La industria del litio creció en un solo año más que todo el mercado accionario en los últimos 11 años. Probablemente hayas escuchado que al litio lo llaman el oro blanco, pero como dice la frase, no todo lo que brille es oro y hoy vamos a ver no solamente cómo invertir en litio, sino si esto realmente vale la pena y estamos en un momento, o ya pasó el momento, o tal vez el momento ni siquiera ha llegado. Así que ahora sí, empecemos. El litio es muy famoso por su uso en las baterías de los autos eléctricos, ahí es donde más creció, donde más despegó la fama al menos de esta industria. Pero yo en ese video que tenés en las tarjetitas te expliqué cómo los humanos valoramos algo. En ese video en el cual yo te explico cómo invertir en agua, por qué valoramos el agua, etc. Bueno, yo lo que te decía es, el agua tiene cierto valor porque es un bien escaso, bueno, es súper útil, necesario, etc. Pero ahora, ¿el litio realmente es así? Por lo tanto, lo primero que necesitamos saber es qué utilidades tiene el litio y si realmente tiene tanto potencial como parece o como se dice. Así que empecemos por ese lado, por ver cuál es la tendencia del litio, por ver qué utilidades tiene, etc. Entonces, el litio es un commodity, o sea, básicamente como el oro o la plata, es un metal que tiene ciertas características que son las que vamos a empezar a ver a continuación. Primer característica es de baja densidad y es un material de por sí bastante liviano. Bueno, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, vos sabés que hay baterías de litio, como yo te comentaba antes. Por lo tanto, estas baterías, al ser más livianas, lo que hace es mejorar el rendimiento y la eficiencia de, en este caso, por ejemplo, los autos eléctricos. O sea, los autos van con menos peso y ese menos peso les permite ir a una, por ejemplo, mejor velocidad o consumir menos combustible, etc. A esto sumado, la característica número 2, que es alta densidad de energía. ¿Esto qué significa? Las baterías de iones de litio son de alta densidad de energía. Que esto básicamente significa que acumulan mucha energía. Y esto, volvemos una vez más al tema de la eficiencia. O sea, en menor espacio yo tengo más cantidad de energía porque puedo almacenar más. Esto a su vez las hace portátiles, lo cual sigue siendo cada vez mejor. Punto número 3, y también súper interesante, tiene alta conductividad, tanto térmica como eléctrica. Esto básicamente lo que hace es mejorar la eficiencia tanto de la carga como de la descarga y evitar que se calienten las baterías, lo cual, una vez más, y volvemos siempre a lo mismo, mejora la eficiencia del lugar en donde se utiliza esta batería de litio o el litio en general. Además, el litio es capaz de formar aleaciones, o sea, de fusionarse con otros metales. Algunos ejemplos de ellos son el aluminio, el magnesio, el cobre. Pero lo interesante es que estas aleaciones terminan siendo útiles para distintas industrias, más de las que ya de por sí, por ejemplo, la automotriz, las baterías de iones de litio ya se utilizan. Pero, en este caso también, al formar aleaciones con estos otros metales, pasa a utilizarse en otras industrias, como por ejemplo la aeroespacial. Y esto, para nosotros como inversores, es particularmente interesante porque a más uso se le dé, más valor tiene. Y a más valor tiene, más cuesta. Y a más cuesta, evidentemente, nuestra inversión termina subiendo y nosotros ganamos plata. El siguiente punto, y es también reconto importante, es la baja reactividad química que tiene. O sea, es reactivo, sí, pero es mucho menos que otros materiales. Y esto que permite, básicamente, da seguridad. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Algo que es inseguro, a ver, en el aspecto que sea, pero en este caso, no sé si una batería puede explotar, puede reventar o puede causar algún daño, evidentemente va a bajar el uso, va a bajar la demanda de ese producto, bien o servicio, en este caso, de esa batería y, por lo tanto, baja el precio. En este caso, no es así. Es decir, tiene baja reactividad química, lo cual, como ya te digo, significa que hay pocas chances o pocas probabilidades de que realmente, no sé, reviente o pueda llegar a causar algún accidente. En definitiva, y para hacerlo sencillo y no aburrirte mucho con el tema de por qué es tan importante o útil el litio, vamos a resumirlo en mejora la eficiencia, mejora la seguridad de las personas que lo utilizan. A su vez, mejora el rendimiento de, en este caso, el vehículo, por ejemplo, donde se utiliza. También puede formar aleaciones con otros metales, lo cual, como ya decíamos, puede servir para incorporarlo en nuevas industrias en las cuales, tal vez, en principio, no tendría uso. A su vez, también tiene menor efecto de memoria, lo que significa, dicho fácil, que no tenés que descargarlo al 100% y cargarlo al 100%, entonces, de esta forma, a diferencia de cómo ocurría años atrás, con las baterías de litio vos no tenés que hacer esta carga completa y descarga, lo cual facilita el mantenimiento a largo plazo porque no tenemos que darle tanto cuidado. Ahora vos dirás, Ariel, ¿en qué industrias se utiliza el litio? Porque de esta forma yo puedo saber cómo invertir, tal vez, indirectamente. Por ejemplo, en vez de invertir en un, por ejemplo, ETF de litio, invertir en una empresa química que, tal vez, sí utiliza litio de alguna forma. Entonces, bueno, por eso es que te dejamos en pantalla todas las industrias, o las principales, que trabajan con litio. Ahora bien, ¿por qué te expliqué todo esto? Bueno, por lo mismo que te decía en el video del agua. No solamente es importante saber cómo invertir en esto, cómo poner plata y por qué puede estar bueno, sino también entender el contexto, la utilidad, y si realmente esto a largo plazo puede tener un efecto. Porque lo más importante de todo, de las baterías de litio, que mucho se habla, es, en realidad, no la batería de litio, porque el objetivo es el auto eléctrico. O autos que sean inteligentes también, que se terminen manejando solos. O sea, tal vez el interés del ser humano no está en el litio, sino en lo que se hace gracias al litio. Por lo tanto, antes de ver directamente cómo invertir en litio, acordate de suscribirte, activar la campanita, darle apoyo a este video, compartilo, porque de esa forma nos das apoyo a nosotros, nos motivas a seguir creciendo, y si este video tiene mucho apoyo, vamos a seguir haciendo videos de contenido similar. Ahora sí, ¿cómo podemos invertir en litio desde cualquier parte del mundo? Hay países que tienen más opciones y otros que tienen menos, así que vamos a ver todas las alternativas. Lo ideal, por supuesto, y desde ya, es invertir directamente en un ETF de litio. Ahora bien, no hay uno como tal que replica el movimiento del litio, pero sí hay algunos que invierten en empresas o en acciones que tienen cierta relación con el litio. Así que vamos a las pantallas, nos venimos a Yahoo Finance en este caso, y como verás, si yo me deslizo hacia abajo, tenemos este ETF que el tíker es LIT, y es el Global Ex Lithium Embarid Tech. Básicamente, si vamos para abajo, invierte en commodities, materias primas, acciones cíclicas, esto básicamente son algunas acciones que utilizan litio. Y después tenemos industriales y tecnología, como tecnología, por ejemplo, acá podría estar Tesla. Tesla es una empresa automotriz tecnológica, podríamos llamarle. Muchos la orientan más por el lado Tech, justamente porque, bueno, es una empresa que desarrolla mucha tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Por lo tanto, acá en la parte Tech está Tesla, entre otras empresas. Y si nos deslizamos hacia abajo para ver en qué invierte, acá tenemos algunas compañías, algunas que tal vez no son tan conocidas, y otras, como te decía recién, Tesla, la cual compone casi un 7% de patrimonio total de este ETF. Esto, a su vez, nos da como una idea de que si nosotros no tenemos un ETF claro y directo de litio, lo que podemos hacer es invertir en acciones que utilizan el litio, como en este caso lo es Tesla, y varias otras. Por ejemplo, Toyota también, otra automotriz, otra empresa automotriz, también utiliza litio, entonces vemos que no es que es una sola empresa que utiliza litio, sino que hay, obviamente, varias tanto del sector automotriz como de los demás. Y habiendo dicho esto, pasamos a la segunda alternativa, que como te decía, los que no pueden acceder a ese ETF, porque tal vez, por ejemplo, en Argentina no está y no podés invertir en él, bueno, ¿qué podemos hacer? Otra alternativa son esto justamente, las acciones de empresas, ya sean tecnológicas o automotrices, que utilizan. En Argentina tenemos dos fáciles que son, Tesla, que ya la vimos recién, y otra es NIO. NIO es como la Tesla China, es más o menos lo mismo, pero de China. Así que ahí están como las dos alternativas. Pero vamos a suponer que vos me decís, no Ariel, yo quiero una empresa más enfocada todavía, quiero, está bien, no puedo invertir en el ETF, pero quiero algo más cercano, no Tesla, no NIO. Bueno, hay dos empresas que se dedican a esta industria mucho más de cerca y son POSCO y Río Tinto. Ambas empresas probablemente las hayas escuchado nombrar si ya has buscado información del palo, pero el tema está en que no son casi operables en Argentina. Ahora, para entender bien esto, me vengo a mi cuenta de Bull Market Brokers y ya estamos acá. Lo que voy a hacer es ir a la parte de cotizaciones, ahora voy a ir a donde dice CDRs, y acá voy a buscar, en este caso, los dos tickets, por ejemplo, podría ser PKS, que es el de POSCO. Como podrás ver, el volumen, el monto operado que se realizó es muy, pero muy pequeño. De hecho, si yo voy a operar, pongo cargar orden, pongo el ticket o símbolo, en este caso, que es de POSCO, como podrás ver, no hay tal vez tanto volumen de operaciones, aunque acá en realidad sí tenemos una persona, o varias podrían ser, que nos ofrecen 150 acciones, o en este caso CDRs, a 29.000 pesos cada uno, lo cual hace que podamos operar con un volumen de 4 millones de pesos, que sí es bastante dinero, esto significa que podríamos comprar tranquilamente ahora. Fíjate personas que quieran vender esta acción, no hay, o sea, acá en donde dice P Compre, esto es muy importante que entiendas la caja de puntas, te voy a dejar el video en las tarjetitas, pero básicamente, no hay casi que caja de puntas, y esto es peor en el caso de Río Tinto, de hecho, si buscamos Río, que es el símbolo, vas a ver que hay todavía menos cantidad de operaciones que se van realizando día a día, pero en definitiva, si vemos acá, fíjate esto, o sea, tenemos la única persona, este P Compre, en realidad, lo que significa, es la persona que quiere comprar justamente, o sea, nosotros vamos a estar vendiendo acá a esta persona, entonces, la persona que te quiere comprar, lo que te está ofreciendo es a vos, 2.000 pesos, vos la tenés la acción, el CDR, en este caso, lo querés vender, lo podés vender a 2.000 pesos, pero si lo querés comprar, lo tenés que comprar a 15.500, o sea, ves esa diferencia, ese salto gigante, ese spread, como se le llama, es demasiado abrupto, y esto básicamente es porque no hay liquidez, no hay compras y ventas constantes de este activo, o en este caso, de este CDR. Por lo tanto, invertir en litio desde Argentina, de forma lo más directa posible que es a través de estas dos empresas, la verdad que es muy difícil, es poco conveniente porque es poco líquido. Igualmente, por supuesto que si querés invertir, lo podés hacer, ya sabés que esto no es asesoría ni recomendación financiera, si querés que yo sea tu asesor sin ningún costo extra, lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Y acá quiero hacer un pequeño parate porque supongamos que estuvieran re bien estas dos empresas que se pudieran invertir y demás, ¿realmente vale la pena invertir en litio? Y antes de darte yo la respuesta, me gustaría que le pongas pausa a este video, vayas a los comentarios y nos digas vos qué pensás. ¿Vale la pena o no invertir en litio? Yo no voy a emitir opinión al respecto, sino que simplemente te voy a decir lo que pasó con los precios. Vamos a las pantallas y fíjate. Si vemos, en este caso es NIO, una de las empresas que yo te mencionaba, una de las tecnológicas similar a Tesla, cayó desde su pico máximo un 90%. Y esto obviamente no significa que tenga potencial de suba, nada, no tiene nada que ver con eso. El que te dice eso, no sabe de inversiones, la cosa está en que cayó un 90%, o sea, como inversión es cero llamativa. Vamos a buscar Tesla, que es mucho más conocida y demás. Y si bien está teniendo un pequeño repunte, en los últimos meses cayó un 22%, teniendo en cuenta que este mes le ha estado yendo bastante mejor. Si vemos otra empresa, por ejemplo, vamos a ver POSCO PKS, el símbolo de Argentina, pero si queremos buscar afuera la empresa, vamos a ver que es PKX, entonces hacemos clic en POSCO, y también ha venido cayendo en los últimos meses, a pesar de antes haber tenido una suba. Igualmente, si vemos el gráfico histórico, eso está en meses, o sea, fíjate que hoy estamos a valores del 2006, y no tuvimos, por más que se puso de modo de litio en algún momento, no tuvimos una suba impresionante, y que despegó, y que es una tendencia claramente alcista, no tenemos eso, tenemos un precio muy lateral, o sea, que se mantiene mucho a lo largo del tiempo. Y evidentemente, como inversores, lo que queremos es ganar, no es mantener una lateralización, lógicamente. Y después podemos buscar Río Tinto, que lo mismo, o sea, el gráfico va más o menos acorde a lo que yo te venía mencionando, o sea, es un gráfico bastante lateral, no es una clara tendencia alcista. En cambio, no sé, busquemos otra empresa, Microsoft, una empresa que sí tiene una clara tendencia alcista, entonces, obviamente tiene bajas, por supuesto que las tiene, pero la tendencia a vos te das cuenta que cada vez va más hacia arriba. De hecho, si buscamos, inclusive, el ETF que yo te mencionaba, tampoco la tendencia es claramente alcista y de hecho, sigue cayendo a día de hoy, a pesar de que el mercado está repuntando. En definitiva, lo que podemos ver es que la tendencia del litio no es tanto como lo que se está viendo en las noticias o lo que está creciendo la industria y demás. Al menos, en este momento, no es clara la posibilidad de inversión como un factor recontra fundamental y explotable y que pueda tener un gran trayecto alcista porque, de hecho, si es tan difícil de minar tal vez o de conseguir el litio, por más que haya mucho en la tierra y sea muy explotable, a día de hoy tal vez no hay tanto y ese no tanto no tiene una demanda lo suficientemente alta como para que los precios estén disparando. Entonces, los precios no se disparan, litio hay relativamente poco si se quiere y de esa forma podemos ver que la demanda no va a compensar probablemente o no va a justificar una suba de precios. Por lo tanto, por lo menos para mí no parece ser una gran inversión, pero por eso quiero que me digas vos en los comentarios qué opinas al respecto. Y, ya que estás por los comentarios, me gustaría que me digas si te estás sirviendo este tipo de contenido en el cual yo te digo cómo invertir básicamente en recursos naturales y si tienen realmente posibilidad o no de crecimiento. Ahora bien, acá vas a tener la lista de reproducción donde tenés cómo invertir en agua, cómo invertir en litio y las siguientes que vayamos a subir si es que vos querés más. Nos vemos en el próximo video.